Para comprender la manera en que están organizados los electrones dentro de los átomos, primero debemos conocer la forma en que la radiación electromagnética y en concreto la luz interacciona con la materia. Así, cuando se hace pasar una de luz blanca que contiene todas las frecuencias y que tiene un espectro continuo sobre una muestra gaseosa de un elemento, ésta absorbe parte de la energía incidente y al analizar el espectro resultante se observa la ausencia de unas líneas concretas que aparecen en negro. Este espectro se conoce como espectro discontinuo de absorción y es característico de cada elemento químico. Si analizamos por el contrario el espectro que se obtiene de la radiación emitida por una muestra gaseosa de átomos excitados cuando atraviesa un prisma, se puede observar la presencia de determinadas líneas a longitudes de ondas concretas, constituyendo un espectro discontinuo de emisión. De todos los elementos, el espectro más estudiado es el del átomo de hidrógeno, por su simplicidad, puesto que únicamente posee un electrón. Una de las mayores contribuciones para su comprensión fue aportada por Niels Bohr, quien, basándose en las ideas previas de Max Planck, publicó una nueva teoría atómica en 1913 tras la teoría atómica de Rutherford. Bohr supuso que el átomo sólo puede tener ciertos niveles de energía definidos, es decir, los electrones sólo pueden girar en un conjunto de órbitas permitida, con radios determinados, en las que el momento angular L del electrón es un múltiplo entero de h partido por 2pi, donde h es la constante de Planck y n es un número entero llamado número cuántico. Estas órbitas permitidas, además, son estacionarias y en ellas el electrón gira sin absorber ni emitir energía. Sin embargo, los saltos de los electrones desde niveles de mayor energía a otros de menor energía o viceversa, suponen, respectivamente, una emisión o una absorción de energía electromagnética en forma de fotones de luz. La teoría de Bohr, por tanto, permite explicar los espectros de líneas del átomo de hidrógeno al introducir el concepto de niveles de energía, que pueden ser calculados a través de la expresión e sub n es igual a menos k partido por n al cuadrado, siendo k una constante que vale 2,18 por 10 elevado a menos 18 julios y n el número cuántico. Cuando n toma el valor n igual a 1, se obtiene el valor más negativo de energía que corresponde a la mínima energía del electrón. De esta forma, el átomo alcanza su estado de máxima estabilidad, que se denomina estado fundamental. El resto de los posibles estados energéticos donde puede encontrarse el electrón se denominan estados excitados. Además, gracias a Rydberg, es posible relacionar cada salto electrónico de radiación emitida con una longitud de onda concreta. Es decir, cuando el electrón salta de una órbita de mayor energía a otra de menor energía, la diferencia de energía que se emite en forma de un fotón de longitud de onda específica y esta emisión aparece en el espectro como una anilia. De esta forma, se establecen diferentes líneas o series espectrales según los niveles de partida y llegada del electrón, que se corresponde con las regiones del espectro del visible, ultravioleta e infrarrojo, y que reciben el nombre de la primera persona que los describió por primera vez, como Liman y Valver. Sin embargo, el modelo atómico de Bohr también tuvo que ser abandonado al no poder explicar los espectros de átomos más complejos y este quedó superado cuando la mecánica cuántica ofreció un modelo mejor, al que el propio Bohr contribuyó y para el cual fueron decisivos distintos principios y ecuaciones que veremos a continuación. Partiendo de la hipótesis de Einstein de que, además del comportamiento ondulatorio, la luz también presenta comportamiento corpuscular, el físico francés Louis de Brugli propuso que, de igual modo, los electrones podrían presentar propiedades ondulatorias, además de comportarse como una partícula. Es decir, una partícula de masa m y velocidad v que tiene una longitud de onda social. Años después, esta hipótesis fue demostrada experimentalmente y recibe el nombre de principio de dualidad onda corpúsculo. La nueva concepción del electrón como partícula y onda abrió el debate sobre la posición del electrón dentro del átomo y llevó a Heisenberg a formular su célebre principio de incertidumbre. Es conceptualmente imposible conocer, simultáneamente y con exactitud, el momento lineal y la posición de una partícula en movimiento. Esto significa que si conocemos con precisión dónde se encuentra una partícula, su posición, no podemos saber con precisión de dónde viene o a dónde va. Y si conocemos con precisión su velocidad, no podemos saber dónde se encuentra. Esta afirmación queda expresada matemáticamente de la siguiente forma, donde incremento de X es incertidumbre en la medida de la posición, incremento de P es la incertidumbre en la medida del momento lineal y H es la constante de Planck. Por tanto, si se acepta que cada partícula lleva asociada una onda, debe existir una ecuación que describa dicha onda. Esta ecuación debe ser del tipo de las funciones matemáticas que describen movimientos ondulatorios. Así, Schrödinger estableció que el carácter ondulatorio del electrón en el átomo queda definido por la llamada función de onda o función de estado, representada por la letra griega SI y que presenta la siguiente forma, donde SI es la función que describe el comportamiento ondulatorio del electrón, E es la energía del electrón y V es la energía potencial del electrón. Esta ecuación incorpora las condiciones que debe cumplir cada electrón para que el átomo sea un sistema estable. Sin embargo, SI no tiene significado físico real, pero su cuadrado es la densidad de probabilidad electrónica, es decir, la probabilidad de encontrar al electrón en una región del espacio alrededor del núcleo. De esta forma surge el concepto de orbital, en sustitución del de órbita. El orbital atómico es la región del espacio alrededor del núcleo en la que existe gran probabilidad de encontrar un electrón con una energía determinada. Para describir e identificar cada orbital atómico se necesitan cuatro parámetros conocidos como números cuánticos, que además son condiciones matemáticas que se exigen para que tenga solución la ecuación de Schrödinger. El primer número cuántico es n, conocido como número cuántico principal. Indica el nivel de energía o la capa electrónica de un electrón o de un orbital en el átomo. También está relacionado con la distancia promedio a la que se encuentra el electrón del núcleo o el tamaño del orbital. Puede tomar cualquier valor entero de 1 a infinito. El número cuántico secundario o acimutal indica los distintos subniveles energéticos o subcapas electrónicas que pueden existir para un nivel dado. Cada subcapa se compone a su vez de orbitales. Este número determina la forma espacial del orbital y del momento angular del electrón y puede tomar los valores desde 0 hasta n-1. Cada valor que tome l se denota por una letra, siendo 0s, 1p, 2d, 3f y así sucesivamente. El número cuántico magnético, msul, determina la orientación del orbital en el espacio. En cada subnivel, msul puede tomar cualquier valor entero desde menos l hasta más l, ambos incluidos. Así, por ejemplo, para l igual a 1, m puede tomar tres valores, menos 1, 0 y más 1, que corresponden a los tres posibles orbitales p que pueden existir. Por último, el número cuántico de spin, msul, indica las dos únicas posibles orientaciones que pueda adoptar el campo magnético interno del electrón en presencia de un campo magnético externo. Le corresponden los valores, menos 1 medio o más 1 medio. Este número cuántico está relacionado con el sentido de giro del electrón sobre su propio eje. Una vez descritos los números cuánticos, ya es posible especificar qué tipo de orbitales existen y cómo están distribuidos en cada nivel energético. Los orbitales s, es decir, aquellos en los que l igual a 0, son orbitales con simetría esférica. En ellos, la probabilidad de encontrar al electrón es la misma en todas las direcciones radiales y la distancia media del electrón al núcleo sigue el orden, 3s mayor que 2s y mayor que 1s. Por su parte, los orbitales p tienen forma de elipsoides de revolución y se diferencian sólo en la orientación en el espacio. Para cada nivel n, los tres orbitales np tienen igual forma y tamaño. Los orbitales d también tienen la forma de elipsoides de revolución, pero se diferencian en la orientación en el espacio. Tienen direcciones y tamaños distintos a los p. Por último, los orbitales f tienen un aspecto multilobular. Existen siete tipos de orbitales f, que se corresponden a m igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. A modo resumen, para cada nivel de energía n existe un número n al cuadrado de orbitales atómicos en el que caben un número máximo de electrones, 2 por n elevado al cuadrado.